Cappy Love Intuitiva Gracias por tus comentarios. Sabes que me encanta escuchar cada una de tus historias, tu situación, tus preguntas. Así que adelante con eso. Muy bien. Dale like al video si estás lista, listo a escuchar el mensaje que te toca ahora. Y también para que me digas si deseas más contenido bajo tu signo. Muy bien. Comenzamos con oráculos. Vamos a ver qué te dicen los ángeles sobre el amor o tu situación en mente. Comenzamos. Escoge una nueva dirección. Escogiendo una nueva dirección. Y escucha tu intuición. Numerología. Tienes el 5, 1 y el 2. 5, 1, 2. Perdón. ¿Sabes? Con el 5, 1 y el 2. Yo veo aquí muchísima oportunidad que tienes para sanar. 5, 1, 2. Representas cambios. Representan nuevos comienzos. Pero a medida de que puedas entrar en unos nuevos comienzos es importante que escuches tu intuición. Que escojas una nueva dirección. Que te mantengas en esa vibra positiva. En esa mentalidad positiva. Y a medida de que vayas evolucionando y entrando en esos días, semanas. Aceptando, reconociendo, perdonando. Te van a ayudar a ti a sanar interiormente de tu situación en el amor o tu situación actual. Energía presente y al momento en el amor. Para Pisces. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Para Pisces. Para Pisces. Vamos a respirar, Pisces. Sé que te sientes ansiosa. Vamos a respirar ansioso. Energías presentes. Siento aquí alguna energía de decepción. Alguna energía de... Me acabo de enterar. De algo que no quería enterarme. Estoy sintiendo que alguien está capaz escondiendo una verdad. Alguien capaz está escondiendo decirte que anda ya establecida, establecido en alguna otra relación. Y esto equivale a que esta relación se ha acabado, se ha distanciado. Y ha sido muy dura la realidad que has tenido que vivir. Para que tú pudieses escoger y aceptar la pérdida. Y ahora es tiempo de escoger una nueva dirección. Pero en ocasiones tú te preguntas, pero ¿y por qué no puedo? Porque es como que estoy constantemente pensando y pensando en esta situación y en esta persona y en lo que me quiere decir, pero no me ha dicho. Y es que esta persona está en una relación distinta. Vamos a ver cuál es el bloqueo y cómo puedes o qué puedes hacer para liberarte. Bloqueo y acción para Piscis. Vamos. ¿Qué es lo que no está viendo? Piscis. Vamos. Yo veo que esta persona tiene una manera de hablarte, tiene una manera de capaz haberse comunicado contigo en la cual te mantiene validada, validado emocionalmente. Ese es el bloqueo que no estás viendo las cosas claras. Y a medida de que esta persona tiene una manera sutil de convencerte de que todo está bien, esta persona también está en un elemento de ansiedad, no le gusta o se siente arrepentida, arrepentido. En inglés se dice gaslighting, ¿verdad? En inglés se dice gaslighting. Eso significa que esta persona tiene una manera de manipular sus palabras para convencerte a que pienses que el, el, que, que la energía negativa, el pensamiento negativo que estás sintiendo viene por parte tuya y no por parte de esa persona. Es, es un método de manipulación. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú para cambiar de dirección y escuchar tu intuición? Vamos a ver, Ángeles. ¿Qué puede hacer Piscis para aceptar, cambiar de dirección si así lo deseas? Bien, pues mira, el mejor amor es el amor propio. Entonces, tus ángeles te dicen, si tú deseas mejorar en esta situación, es muy importante y vamos a ver las energías que vas a estar manifestando a través de esta acción. Si tú tomas este bloqueo, por eso es importante que tú veas las cartas en una lectura colectiva, lo que resuene contigo lo aceptas, lo que no, para la próxima, ¿no? Pero si esta lectura está resonando contigo o te pone a pensar, entra frecuentemente a la lectura. Cada vez que escuches, tu espíritu te hablará de una manera distinta. El haz de copas se representa como tu acción y la energía de la gran sacerdotisa. El haz de copas te dice, ¿qué es lo que puedes hacer para liberarte? En primer lugar, reconocer en qué área de tu vida has faltado en amarte a ti misma, a ti mismo. Te invito a que después de esta lectura pases a Capimundo, la cual es el segundo canal. Hay un video muy interesante en cuanto al amor propio. Muy bien. Amándote a ti misma, reconociendo en qué áreas he faltado. ¿Me he dejado manipular por esa persona? ¿Me he dejado manipular por esa persona? La gran sacerdotisa, como energía del destino, se va a ocupar de lo demás. Se va a ocupar de alinear los eventos y las circunstancias en tu vida para que tú veas la realidad de esta situación. Así que la gran sacerdotisa te está indicando que lo único que tú tienes que hacer es reflexionar y entender las áreas que tú le has dado el poder a esta situación o a esta persona. Y como eso ha afectado tu amor propio, trabajar contigo misma, contigo mismo, porque la energía de la gran sacerdotisa se va a ocupar de ayudarte a descubrir la verdad en el momento perfecto, en el momento divino y en el momento en la cual tú estás preparada, preparado para escuchar la verdad. De acuerdo a esta acción, vamos a ver si tú decides tomar consejo, ¿qué es lo que viene hacia ti? ¿Qué es lo que viene hacia ti? Tomas tiempo para descansar, tomas tiempo para tomar consejo, tomas tiempo para pensar y permitir que la claridad llegue a ti a través de la distracción, saliéndote de todo lo que te recuerde de esto, ocapaciéndote desde vacaciones, interactuando con amistades, no sé, haciendo jardinería, ejercicios, algo que te va a ayudar a salir del pensamiento de esa situación es lo que te va a traer la claridad para que tú entonces puedas continuar validando que la acción que tomaste fue la mejor, la cual fue mi amor propio es el mejor amor, ¿ok? Veo mucha claridad, veo mucho aprendizaje, somos una voz, un mensaje, una visión, escoge una nueva dirección y escuchando tu intuición.